de acto de presentación del programa Plazas Sinfónicas, un programa que se desarrolla en el marco del 25 aniversario de nuestra Orquesta Sinfónica de Castilla y León. La Junta, como saben, está desarrollando durante esta temporada y durante la próxima un amplio programa de actuaciones con motivo de este especial evento, de este 25 aniversario. Ahora, con el objetivo de hacer una hostil más de todos, queremos detallarles el programa Plazas Sinfónicas, un programa que está concebido como el acto principal del 25 aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Un programa que nace con el objetivo de fortalecer la presencia de nuestra orquesta en las nueve provincias de la comunidad. Queremos que los castellanos y leoneses perciban a nuestra orquesta como la orquesta de todos y nos sintamos orgullosos de ella. Se van a desarrollar una serie de conciertos abiertos a todos los públicos en plazas emblemáticas de Castilla y León, de las nueve capitales de provincia de nuestra tierra. Se desarrollarán durante la segunda quincena del mes de julio, de acuerdo con el calendario que paso a referir. El 16 de julio, en la Plaza Mayor de Soria. El 17 de julio, en la Plaza Mayor de Valladolid. El día 20 de julio, en la Plaza Mayor de Burgos. El 21 de julio, en la Plaza del Azojejo, de Segovia. El 22 de julio, en la Plaza del Mercado Chico de Ávila. El 23 de julio, en la Plaza Mayor de Palencia. El 25 de julio, en la Plaza Mayor de León. El 27 de julio, en la Plaza Mayor de Salamanca. Y, finalmente, el 28 de julio, en la Plaza de la Catedral de Zamora. Todos los conciertos estarán dirigidos por nuestro director titular, por el director titular de la orquesta, Andrew Urlai, y se celebrarán a las diez de la noche, salvo el concierto de Ávila, que se celebrará a las nueve. Los nueve conciertos tendrán el mismo programa, protagonizado por Gesswin, Manuel de Falla y Beethoven. Será, entendemos, una ocasión única para disfrutar de la calidad de nuestro grupo sinfónico. Un grupo que está al servicio de todos los ciudadanos de Castilla y León y que desarrollará los conciertos en escenarios tan emblemáticos como nuestras plazas. Y quiero destacar, una vez más, la importancia de la colaboración institucional. Queremos agradecer a los ayuntamientos su colaboración para hacer realidad el tour más importante que ha realizado la OSCIL por todo el territorio de Castilla y León. Por otra parte, y siendo conscientes del importante papel que desde el ámbito cultural la orquesta ha desarrollado en la vertebración de Castilla y León, se seguirán desarrollando actuaciones para acercar la orquesta a todos, a todos los ciudadanos de nuestra tierra. Así, durante la próxima temporada se pondrá en marcha un nuevo abono de la OSCIL en cada una de las nueve provincias y el programa sinfónico de cámara de Castilla y León. Un programa sinfónico y de cámara que llevará la música a los principales escenarios de las capitales, ofreciendo un conjunto de tres programas sinfónicos o de cámara en función de la capacidad de cada espacio. En total, dentro de este programa se celebrarán 24 conciertos. Siempre con la filosofía de llegar a todos los rincones de la comunidad, Radio Televisión Castilla y León está retransmitiendo ya algunos de los mejores conciertos de esta y de la próxima temporada. De hecho, se grabará el concierto en la Plaza Mayor de Salamanca, que se podrá ver en televisión el día 14 de agosto. También quisiéramos recordar la presencia de la OSCIL en festivales como el del pasado sábado, en Pedraza, en el Concierto de las Velas, en el Otoño Musical Soriano, el Festival de Música Española o el Festival de Medina del Campo. Por otra parte, vamos a seguir impulsando el abono de proximidad, de cuyo balance estamos satisfechos. Más de 800 personas de toda Castilla y León se abonaron la pasada temporada. Y para seguir acercando la orquesta a todos los públicos, la próxima temporada se pondrá en marcha el abono joven para menores de 30 años, que contará con dos modalidades, la temporada completa o un bono de 10 conciertos. Quisiéramos reforzar también la importante labor desarrollada por el área socioeducativa de la orquesta, con la asistencia, temporada tras temporada, de más de 20.000 niños, la realización de, por lo menos, dos maratones musicales solidarios por temporada en capitales de Castilla y León para personas con necesidades específicas, formaciones de profesorado de la OSCIL con asociaciones y agrupaciones del mundo musical de la comunidad. En conjunto, presentamos esta mañana importantes acciones que suponen un acicate especial para todos y que ponen en valor a la orquesta, a nuestra orquesta, como una importante herramienta de cohesión social y territorial. Finalizo con una invitación a todos los ciudadanos de Castilla y León, a todos los que nos visiten en este verano, a disfrutar de nuestra orquesta, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en las bellas plazas de nuestra tierra. Muchísimas gracias y estamos a su disposición. El acceso será libre. Precisamente hemos querido ofrecer la posibilidad a todos aquellos que quieran disfrutar de nuestra orquesta que puedan hacerlo. Por ello es abierto en las plazas, habrá un aforo con sillas, dependiendo del espacio que haya en cada plaza, en torno a unas 500 sillas, pero lógicamente estará abierto a todos aquellos que quieran disfrutar de cada noche mágica que vamos a celebrar. Gracias por ver el video.